Yo quiero hablarles hoy a los hijos de familias disfuncionales, a los hijos que se han tenido que criar con una mamá sola, con un papá solo. Quiero hablarles no solo a los hijos, sino a los papás que están viviendo esa etapa o ese momento de la vida, o a los que están solos llevando adelante un hogar, o a los que están criando hijos en medio de una tormenta de divorcio, de separación, de infidelidad. Y estos días yo he hablado acerca de la familia funcional, papá, mamá, el rol de cada uno, y pude percibir en el espíritu que había gente que me miraba como diciendo, ¿y qué de mi caso, pastor? Porque yo soy una leona creando a mis hijos sola, o soy un león que tuve que salir adelante cuando mi esposa me abandonó, o provengo de un hogar disfuncional, no conocí a mi padre, mi madre nos abandonó, no vengo de muchos divorcios y no sé cómo insertarme en lo espiritual teniendo una vida así. Por eso le llamé secretos de familia. Y yo quiero que ustedes lean conmigo en la Biblia un caso donde había un hombre que la Biblia lo vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento luego, ahora le damos el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento lo vuelve a mencionar, en hebreos, como un héroe de la fe, un hombre que engalana la galería de los líderes, de los hombres que nos dejaron un legado, y ahí está entre Abraham, entre Moisés, entre Jacob, está este señor que no conocemos mucho, no tenemos mucha información, y viene de una familia disfuncional, su nombre es Jefté. Jefté, y los que tengan Biblia vayan conmigo a Jueces, el capítulo 11, el versículo 1. Con sólo un versículo ustedes van a saber toda la historia familiar, los secretos familiares de un hombre llamado Jefté, que la única diferencia que tiene con nosotros es que no era hispano, pero que sí tiene un serio problema familiar. Viene de una familia disfuncional, no es la típica familia americana, ni la típica familia de italianos, ni la típica familia mexicana. Él tiene la desgracia de tener una mamá prostituta. Es el hijo de una transacción comercial entre una ramera, una mujer que brinda favores sexuales a cambio de dinero, y un cliente. Ustedes dicen de una relación así que puede salir, seguramente un paria, alguien traumado, alguien que no puede confrontar o enfrentar la vida. Sin embargo, la Biblia lo declara como un héroe de la fe. Y tan sólo en el versículo 1 del capítulo 11 del libro de Jueces, nos da la introducción a esta historia. Dice Jefté, el Galaadita, era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa, está hablando ahora del papá de Jefté. Quienes cuando crecieron, crecieron, lo echaron a Jefté. Le dijeron, no tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Lo lógico es que si ya tenía a este muchacho problemas, por ser el hijo de una prostituta, lo lógico es que por lo menos lo adoptaran, lo tuvieran como un hijo más, porque al cabo compartía el papá con sus hermanastros. Pero por alguna razón parece que los hermanastros no soportaban los rumores, lo que se decía, los comentarios. Y un día lo confrontan a Jefté y le dicen, muchacho, está bien que compartamos el papá, pero tú no fuiste un niño planificado, tú no fuiste un muchacho deseado, ni siquiera sabemos quién era, cuál era el nombre de tu mamá, porque eres el producto de una relación ilícita. Así que te pedimos, por favor, que te vayas y lo echan de la casa. Así que puedo ver que en un solo versículo se describe toda una tragedia. Ahora, los psicólogos han discutido por años dos teorías. La primera es que se llama la teoría de los genes. Dicen los psicólogos la mayoría, hay una gran mayoría que opina que los niños, todo lo que heredan es a través de los genes. Entonces, si un niño es rebelde, era porque su papá también tenía cierta rebeldía y su abuelo también la tenía. Que eso no se puede evitar. No digo que tal sea la verdad. Es una teoría que comparte el 50% de los psicólogos. Que todo se hereda por los genes. Así que si vamos a la historia de Jefté, el pobre muchacho se ve que en sus genes estaba la promiscuidad desenfrenada de la madre, de un padre borracho que tuvo una noche de placer y de una madre que vive de la lujuria. Así que el muchacho no tiene un futuro alentador si es que por los genes se hereda todo. Porque es nada más y nada menos que el hijo de una ramera. Ahora hay otros psicólogos, el otro 50%, que creen que no se hereda por los genes. Que la herencia del carácter, del temperamento, del pararte ante la vida tiene que ver con el entorno, con lo que te rodea, el medio ambiente. Por eso cuando uno adopta un niño, que a lo mejor es hijo de una relación ocasional, uno trata de darle un nuevo entorno y hay psicólogos que dicen en algún momento ese niño va a demostrar lo que tiene en la sangre. Otros dicen no, el medio ambiente lo puede cambiar. Así que si volvemos al caso de Jefté e imaginamos que no estamos de acuerdo con los psicólogos que opinan que depende de los genes y si estamos de acuerdo que tiene que ver con el medio ambiente, imagínense cómo este muchacho se crió. Seguramente el crujir de la cama de su madre, lujuriosa, era lo que lo arrullaba para irse a dormir. Las palabras O.S. de los clientes, los borrachos que por la mañana gritaban y tiraban un fajo de billetes sobre la mesa de luz de la habitación de su madre, eran su despertador cada mañana. Él estaba acostumbrado a ver desfilar un montón de hombres, quizás si se crió con la madre en los primeros años. Así que como sea, sea que herede de los genes o sea que herede del medio ambiente, es un muchacho que no tiene un pronóstico alentador. Todo lo que lo rodea y lo que corre por sus venas no es algo bueno. Lo que sí es bueno es que nosotros no somos psicólogos, somos teólogos y nosotros creemos en el poder de Dios que puede cambiar los genes y el medio ambiente. ¿Cuántos creen eso? Díganme amén. Así que eso es lo que me fascina. Ahora, ¿qué pasa cuando, y esto lo habrán vivido algunos como hijos, ahora son adultos, o lo estarán viviendo sus propios hijos algunos? ¿Qué pasa cuando los hijos no tienen una familia ideal y van al colegio y los niños suelen ser muy crueles con sus congéneres? Y ellos van a pararse ante la vida no teniendo una familia ideal como otros tienen y a veces la mayoría tiene. Entonces se para un niño y dice hoy me trajo mi papá y va a venir mi mamá también a verme en el acto escolar y él solamente se crió con la mamá porque el papá nunca lo conoció o porque fue un cobarde que los abandonó o porque murió o porque ahora tiene otro matrimonio. ¿Quién sabe por qué? Y él empieza a sentirse que no encaja en el estándar de los matrimonios ideales. Entonces los niños empiezan a mentir y dicen, inventan o mienten e inventan la familia que les gustaría tener. No está bien mentir pero a veces es la válvula de escape de los niños que mienten y dicen bueno, yo estoy con muchos hermanos y mi papá me viene a buscar siempre y a lo mejor después la maestra descubre que él no vive con el papá. Pero uno siempre tiende a inventar eso está en los niños. Hagan memoria a las mujeres que están aquí. Si cuando no eran niñas acaso no jugaban con cocinas y tacitas de plástico sirviendo comida imaginaria a un esposo invisible que iba cambiando cada semana. Las niñas ya de pequeñas les sirven comida a un esposo invisible. Después se casan y no cocinan más. No sé por qué. Dice, compra algo o estoy cansada. No en el caso de mi esposa que es una gran cocinera pero para algunas de aquí que yo el espíritu me revela. Pero desde pequeñas las niñas se imaginan que tienen una comida imaginaria un esposo invisible y las muñecas son sus hijas. Todos soñamos con el matrimonio ideal con la familia ideal. Los varones tardamos en tener esos sueños y nunca obviamente soñamos con cocinar por eso somos pésimos cocineros. Pero si soñamos algún día que tenemos nuestro automóvil y que algún día tenemos nuestra casa y hacemos lo que queremos. Los varones cuando somos niños decimos, cuando sea adulto voy a usar todo mi salario en comprarme revistas de superhéroes. De eso voy a vivir. O decimos, cuando sea adulto voy a estar todo el día en Disney ya que mi mamá no me deja. Y luego nos damos cuenta que la vida es un poco más complicada que comprar boletos de Disney todos los días o tener revistas de superhéroes llenando la mesa de luz. La vida hay que pelearla, la vida hay que desafiarla y hay que enfrentarla todos los días. Y nos damos cuenta que ya somos adultos y ya las niñas no pueden jugar con tacitas de plástico ni los varones con autitos de colección pequeños. Tenemos que enfrentar la vida y darnos cuenta que sea que vengamos de una familia disfuncional o funcional tenemos que saber que Dios quiere tomarnos a nosotros y transformar las cosas que parecían negativas en bendición. Tú eres lo que la palabra de Dios dice que eres. Tú diriges el resto de la pelea de tu vida te haya ido como te haya ido. ¿Estamos de acuerdo en eso sí o no? Tú eres, lo diré otra vez, lo que la palabra de Dios dice que eres. Tú no eres ni hijo de divorciados, tú no eres ni hijo de indocumentado o indocumentado o hijo de separado o hijo de engañada. Tú eres lo que la palabra dice que eres. Realza el dojo, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¡Hijo del Rey de Reyes! ¿Sí o no? A Jefté le negaron su derecho a la herencia porque él teniendo el papá, aunque había sido el hijo de una prostituta, el papá galado era el papá y le negaron el derecho a la herencia. Así que tenemos otro punto en común con Jefté. Muchos de ustedes o mamás han tenido que pelear para que el papá pasara la mantención de los hijos, para que pasara la cuota alimenticia porque simplemente un día se le ocurrió de cambiar de mujer, le quitó la herencia a tu hijito y tuviste que pelearlo, a veces de forma privada o a veces con un juez en el medio. Esas peleas en la corte que a veces duran años, aquí hay una justicia un poco más rápida. En nuestros países la justicia tarda años y es preferible resignarse y pelearla como sea antes de sacarle un dólar al marido que se fugó. Otros de ustedes han dicho yo me crié sin la herencia, yo fui un bastardo en mi familia, me han hecho sentir así en las mesas familiares, me negaron el derecho a ser feliz, me negaron el derecho a tener lo que los otros tenían. La Biblia me muestra que aunque Jefté tuvo un pésimo comienzo, Dios lo usó poderosamente y yo creo que a veces los niños desventajados con menos ventaja, Dios los usa y los lleva más alto que aquellos que tuvieron todas las ventajas, no sé por qué. En la Biblia yo encuentro un común denominador, encuentro un José que los hermanos lo odian, lo venden como esclavo, lo tiran en una cisterna y termina siendo el segundo del faraón. Encuentro un David que el padre para a todos los hermanos delante de Samuel para que los unja y a él lo deja ahí cuidando las ovejas y se transforma en el rey de Israel. Yo tengo una palabra para los que dicen la vida no me dio ventaja, todas las puertas se me cerraron, a mí me cuesta todo el doble, la tuve que pelear siempre, Dios me dice Dios te va a llevar más alto de lo que crees porque esa es materia prima para que Dios te utilice, materia prima para que Dios te use. ¿Cuántos creen esto? Díganme, amén. Aleluya. A Jefté le negaron la comunicación con su familia. Le dijeron te tienes que ir Jefté, no te queremos aquí, no queremos el hijo de una prostituta comiendo nuestra mesa, compartiendo nuestra nevera, usando nuestros vasos, nuestras vajillas, nuestros platos. te tienes que ir y le negaron el sentimiento de pertenencia, la camaradería de los hermanos, la dignidad de tener un apellido paterno, porque uno siente cuando el padre no está orgulloso de nosotros, lo siente. No necesariamente porque papá nos diga eres un bastardo, a veces nos hacen sentir en la familia de que no somos parte o porque somos diferente o porque no tenemos la misma inteligencia o porque no alcanzamos el mismo nivel de deportes, de lo que la mamá quería que fuéramos y a veces los padres cometen o cometemos ese error de discriminar solapadamente a aquel hijo que no está a la expectativa de lo que queríamos y entonces no solo le quitamos la herencia sino que a la vez lo hacemos como le cortamos la comunión con la familia y se sienten parias dentro de la misma familia. Eso le pasó a Jefté. Yo meditaba cuando hacía este mensaje y pensaba que los niños no eligen dónde nacer y nosotros que todos fuimos niños obviamente nadie nació grande nacimos en entornos que no elegimos y tuvimos que afrontar lo que nos tocó afrontar. Hay bebés que nacen y apenas nacen ya un entorno de pobreza los está rodeando y nacen en un cordón de emergencia dicen en mi país en una villa de miseria nacen en medio de una familia de indigentes con todo el amor no estoy diciendo que esos hijos sean accidentes pero es un niño desde que ya nace corre con desventaja con una gran mayoría de otros niños otros niños nacen llorando otros bebés gritando por los brazos de un padre que nunca lo va a cargar porque embarazó a la mamá y desapareció y ese niño grita y sabe que nunca un papá lo va a cargar y nunca ese papá se va a volver canoso o pelado y estará en las graderías de un estadio viéndolo jugar al fútbol ese niño sabe que está con desventaja y eso no lo descalifica no es un accidente no es que perdió el propósito de la vida el tener una familia disfuncional no significa que Dios no puede hacer algo con él que de los niños que los sacan a tiempo de un cuerpo tibio de su mamá que se empieza a poner frío de repente y lo único que el niño puede escuchar entre su llanto apenas recién nacido aunque no tiene memoria pero si tuviera memoria lo único que puede escuchar es un cardiólogo tratando de resucitar a la mamá que lo acaba de parir y ese niño llora por una mamá que nunca va a conocer no es algo que el niño pidió otros niños un día se enteran de adultos que su mamá los abandonó en un cesto de basura como a veces escuchamos en las noticias las madres dicen ¿cómo puede hacer ni un gato ni una gata hace eso? y sin embargo nos enteramos de niños abandonados en un baldío en un terreno fiscal en un cesto de basura otros cambian a sus hijos por un poco más de droga esos niños no pidieron nacer así pero eso no los descalifica son niños de hogares destrozados de familias disfuncionales y yo percibo en el espíritu que hay muchos aquí que dicen ¿sabe? yo fui criado así o yo tengo hijos que están viviendo esa vida ya sea que lo hayas vivido como hijo o como padre que has superado las desventajas de la vida porque no todos saben hacer limonada con los limones la mayoría cuando le tocan limones se quejan de lo agrio que es pero hay padres que se las arreglan para tomar los limones y hacer limonada hay padres que se las arreglan para que los hijos no noten que son pobres no noten que les falta no noten que no hay de sobra comida y se las ingenian y hacen lo que sea para transformar ese zapallo esa calabaza en una carroza y esos ratones embriosos caballos blancos no sé cómo lo hacen es la magia de los padres es la unción que Dios te da para salir adelante es el saber de que aunque la vida no te dio muchas ventajas no pudiste correr antes que los demás aún así te has sobrepuesto y yo celebro quiero bendecirte porque muchos de nosotros no podíamos haber pasado ni el 10% de lo que tú viviste sin embargo si hoy estás en la iglesia es porque algo hiciste bien o algo quien te crió hizo bien y por eso te pudiste levantar santo Dios la vida de Jefté la vida de Jefté es un sermón escrito con tinta de lágrimas es la transacción comercial como les dije de una ramera con un cliente sin embargo la vida lo describe como un guerrero como un hombre de fe yo no sé cuando Jefté se hizo fuerte tal vez se hizo fuerte como tú o como tus hijos y caminó a la escuela todos los días tal vez lo que lo hizo fuerte fue tener que defenderse en el autobús escolar de las cargadas de las bromas que los demás le hacían tal vez hizo fuerte porque a diferencia de otros niños él vio la vida como un gigante que tenía que desafiar vio la vida se manejó con la vida como si fuese un enemigo y eso lo hizo fuerte pero yo veo que todos los niños que nacieron con una desventaja física moral espiritual familiar son los que más se pelean con la vida y más logran cosas he descubierto que aún fuera de la iglesia los grandes genios los grandes inventores los premios nobel los pulpser los que ganan Oscar de la academia cuentan con dolor con la voz quebrada mi padre me abandonó mi madre me dejó en la calle hay algo es como que Dios le da un condimento extra como si lo necesitaran para hacerse más fuertes no es lo mismo un niño criado con un papá y una mamá y un hogar funcional no lo estoy desmereciendo al contrario pero no es lo mismo a un niño que se tuvo que criar imaginando el cariño o el abrazo de un papá o abrazando un oso de peluche como si eso fuera todo el cariño que va a recibir el resto de la vida es como que tiene un condimento extra y como padres tenemos la la responsabilidad que cuando estamos criando un niño en una familia difuncional saber que puede ser un jefté un guerrero que estamos poniendo en la vida y que por eso aunque la vida haya querido destruirlo Dios tiene un plan que te supera a ti mismo como papá estoy siendo claro si o no la amargura es un cáncer que te carcome el futuro y está bien que uno esté amargado si si un esposo te traicionó amargada es lógico que no vas a estar feliz si descubres una infidelidad o si descubres una traición en el matrimonio o si fracasas continuamente o te casaste con un hombre golpeador yo entiendo que hay un momento de amargura el pecado imperdonable es que algunos hablan del pasado como si fuera más real que el mismo presente y viven de ese pasado y construyen la vida a raíz de ese pasado y ya pasó tuviste la mala fortuna la desgracia de conocer un mal hombre o una mala mujer déjalo atrás porque ahora tienen la responsabilidad de crear un jefté a los cuales no puedes traspasarle la amargura no puede traspasarle el cáncer el cáncer y el tumor ese hijo no te lo dio el sexo no te lo dio una noche de pasión ese hijo no es el fruto del pecado Dios es el dador de la vida y tu jefté seas tú o sea tu hijo nació porque tiene un propósito divino nació porque Dios quería que naciera nació porque él ya había pensado que tenía que nacer no es que Dios dice uuuh esta tuvo un hijo extra matrimonial y ahora que hago con este hijo aún que era extra matrimonial Dios sabía que había un propósito con ese embrión y en el ADN de ese niño se estaba gestando un propósito divino eso nos cambia la perspectiva decimos wow entonces yo no estoy aquí por accidente ahora como padres uno no puede controlar que van a ser nuestros hijos uno no puede tener la garantía de que ellos van a conducir a conducirse correctamente no puedes marcarles la tierra del éxito pero ellos son los que tienen que entrar una vez oí una frase que decía que las mamás y los papás son una suerte una especie de Moisés que preparan a los hijos para una tierra que posiblemente ellos nunca van a ver uno los prepara para que enfrenten la vida la mamá suele consentir a la niña y prepararla para que sea una mujer el papá suele consentir al hombre y prepararlo para que sea un hombre o viceversa pero nosotros después no podemos estar allí dándole unas píldoras de experiencia para que no sufran aunque quisiéramos o no uno tiene que dejar que ellos sufran sus desengaños que sean traicionados y van a ser traicionados que aprendan a discernir el enamoramiento del amor uno quisiera que ellos no sufran los padres decimos que mi hijo no sufra no se puede evitar tu responsabilidad termina con el entrenamiento correcto aunque tengas una familia bifuncional que puedas acostarte en paz cuando peines canas diciendo yo hice lo mejor que estuvo a mi alcance después si él es un juez de la nación o un corrupto eso ya no depende no es la culpa del padre si tú le diste un entrenamiento correcto la vida dice en el jueces capítulo 11 versículo 3 Jefté huyó de sus hermanos cuando lo echaron y se fue a vivir a la región de Tob donde se juntó con unos hombres sin escrúpulos dice una versión con hombres ociosos con malas compañías y salían con él a cometer fechorías después de algún tiempo cuando los samonitas hicieron la guerra contra Israel los ancianos hay una versión que dice los consejeros de Galap los que rodeaban a su padre y se presume que ahí estaban los hermanos también de Jefté vinieron a hablar con Jefté y le dijeron ven sé nuestro jefe para luchar contra los enemigos Jefté le dijo no eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre porque vienen a verme ahora cuando están en apuros es impresionante la historia es muy similar a la de José se ven en apuros los hermanos los consejeros del papá y dice busquemos al hijo de la prostituta que ese no es un nene de papá como los hermanos que ese no está criado entre una cajita de cristal ni algodones ese se tuvo que pelear con la vida lo echamos de chiquito ese es un callejero ese es bravo ahora sí lo necesitaban y Jefté dice ah me vienen a buscar a mí al bastardo ahora me vienen a buscar a mí él tenía una pandilla de delincuentes que lo seguía pero a mí me sorprende que aún cuando él estaba haciendo fechorías con los amigotes cuando le cuentan el propósito le dice Jefté defiende nuestra nación él cambia como un giro de 180 grados su vida y de ser un rebelde un proscripto se transforma en un libertador de su nación al punto de que Hebreos 11 lo pone como un héroe de la fe y yo digo ¿qué hizo que cambiara? esto es el secreto puedes tener una familia disfuncional puedes estar criando a tus hijos sola a tus hijos solo pero siempre que le puedas poner una semilla de integridad por más pequeña que sea esa semilla tarde o temprano va a germinar los que están aquí dicen a mi pastor no sabe como me fue en la niñez si estás hoy aquí en la catedral de cristal independientemente de la gracia y el favor de Dios es que algo quien te crió haya sido tu abuela una tía un padre adoptivo algo bueno hizo o dijo para que hoy estés acá hay algo que hicieron para que tú hoy tengas la necesidad de buscar a Dios ¿me siguen? ¿sí o no? entonces nunca nunca estos son algunos consejos para crear hijos fuertes para que tengan hijos como jefté ¿cuántos quieren hijos fuertes? levanten la mano como señal o en su defecto que te hagas un hombre fuerte si los avatares de la niñez te han hecho un pusilánime o te han hecho perder la garra de la vida para que esto te haga fuerte algunos consejos cuando superes la vida cuando te toque crecer nunca jamás maldigas tus raíces nunca ahora el tema es que cuando tus padres te maltrataron o en su defecto porque quiero hablarle a los dos tipos de familias cuando tu esposo te traicionó a veces solemos traspasar la amargura como dije y decirle a nuestras hijas hija todos los varones lo único que quieren es sexo cuídate porque te quieren violar porque así era tu padre cuídate porque los varones siempre inventan y siempre engañan y uno cree que la está protegiendo no la está protegiendo le está estamos maldiciendo las raíces o de donde venimos y queremos pasarle nuestra maldición a ella o a él le decimos a un hijo cuídate porque las mujeres siempre son infieles porque las mujeres van atrás del dinero y le estamos dando esa información al hijo por algo que nos pasó a nosotros y no tenemos el derecho no podemos porque los hijos no nos pertenecen los hijos son de Dios y tenemos la obligación de honrar las tradiciones familiares alguna que hayamos tenido y si no la hemos tenido crear nuevas tradiciones para nuestros hijos quizá aquí hay alguien que diga nuestra tradición es sentarnos en la mesa de la abuela todos los sábados o cada día de acción de gracias la mayoría no creo que tenga ese privilegio la mayoría dejó su abuela en su país no tienen abuela no tienen una tía que hornee pastel la mayoría dicen mi familia es lo que mi hijita mi hijo mi marido si es que lo tienen entonces puedes crear tus propias tradiciones familiares que ellos nunca van a olvidar no sé los viernes de pizza las tardes de cine en casa mirando algún DVD o alguna película vieja los sábados del almuerzo obligado donde todos tienen que estar aunque comas hamburguesa el día de que todos se reúnen de alrededor de una Biblia compartir lo mejor y lo peor que le pasó en el día y luego orar crea tus propias tradiciones familiares aunque estés sola y abandonada solo con un hijito tú eres una familia Dios dice yo soy parte de tu familia yo seré el papá de ese niño yo seré el esposo que te contiene yo seré el consola el abogador el amigo el confidente pero crea una tradición familiar haz algo que los hijos no puedan olvidar aun cuando te hayas ido de esta tierra ellos recordarán ah ¿sabes lo que hacía la vieja todos los viernes? cuando no había pizza agarraba pan lactal y le ponía queso arriba y eran los viernes de pizza recuerdo lo que el viejo hacía siempre se sentaba a ver una película vio 74.000 veces eres el conejo backbunny pero él estaba allí crea tradiciones familiares honra a los que contribuyeron a lo que hoy eres gracias gracias ¡Suscríbete al canal!